Hola, ¿y tal? Hola, ¿y tal? Hermano Vicente, ¿por qué? ¿En opción? No sé. La opción de la vuelta a la patria. Quedad el viaje, quédad el viaje. Toma un ojo como un cibre. Un ratito, un cibre. Gracias a él. Tenga que estar en las flores, en los damos campos. Así que, bueno, yo creo que estarán ya apartando o algo así. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué? Bueno, vamos a esperar un poco a ver si viene. Espera, vamos a apartar esto un poco.